Número 99. Según el creador y el preview de los personajes Megumin es la verdadera heroína de la historia. Incluso si otra persona mata al rey demonio o si Iris derrota a la hija del rey demonio, nunca se acercarán a la gloria de esta loli. Tengan paciencia conmigo. Solo leo comentarios de Reddit, esta respuesta está en analizar sus acciones de forma externa. Cuando era solo una niña a la edad de 13 años, derrotó a la fortaleza móvil destructor, algo que incluso el rey demonio temía. Ella mató a Hydra, una subespecie mitológica de dragón, el rey de los monstruos, lo que la convierte en Megumin de dragón Slayer. Ella mató a la general del rey demonio Wolbach, una deidad como Aqua, lo que la convierte en la god Slayer Megumin. Ella mató al duque del infierno, un ser que vivió cerca de la eternidad y es más fuerte que el rey demonio. Ella mató a la mayoría de los generales del rey demonio y monstruos de recompensa como Hans, el ángel caído en la webmobel, el hipogrifo, la manticora y el legendario Quinto Ad. El mago más poderoso de Belce y ella hizo todo esto cuando tenía 13, 14 años. O sea, en resumen, es la heorina de la historia porque como parodia de los personajes del mismo tipo, se roba la quille ejemplo de escuadrón suicida. Imaginemos una posible situación, una estrella gigante del espacio, o sea Starro el conquistador ha llegado a un pueblo cercano y la misión es eliminarlo, misión que acepta la fiesta de Kazuma por el motivo que más le guste. ¿Aceptan la misión cómo sería? Fácil, primero Kazuma haría un plan, pero Aqua intentaría controlar a la bestia, pero no resultaría porque es del espacio y no del océano y se pondría a llorar, luego Darkness quisiera saber que se siente ser controlada por las estrellitas así que se dejaría tapar pero Kazuma lo impediría terminando él con la estrella en la cara y por último Megumin lo hace explotar con su magia explosiva, Kazuma se muere, lo reviven y cobran la recompensa, pero los pedazos de Starro destruyeron más la cuidad y tuvieron que pagar los gastos terminando más pobre. Realidad lo que pasó fue que esa cosa nos persiguió, Darkness se retorció, yo lloré y Megumin lo destruyó todo sin hacerle caso a Kazuma como siempre, pagamos una indemnización por haber fracasado la misión. Como podemos ver, quien sería la heroína de esta historia sería Megumin, lo mismo en mayor escala. Y para terminar quiero una última cosa que agregar con respecto al video de que Aqua es la verdadera protagonista, y es que siempre queda la probabilidad que me equivoque y que las declaraciones del autor sean una falla de traducción, de interpretación o de expresión y si bien, puede que dentro de la definición Aqua no sea lo que dirían la protagonista, sigue siendo el personaje principal con el que hay historia en primer lugar, hay un buen video en el templo de Ateneo donde dicen que no siempre el protagonista es el personaje principal por definición de la palabra, se los recomiendo, ahora sin más, gracias. Pero siento uno, Megumin es una parodia de los protagonistas de anime de Slayers,